¿Qué va? ¿Qué? Escuchaste perfectamente, Raven Queen. Profesor Rumpelstiltskin, esto es muy injusto. No puede evaluarnos sobre los capítulos 1 al 34. Solo hemos revisado hasta el capítulo 2. No puedo decir mentiras y bueno, eso no es nada amable. ¿Ustedes no sabían del profesor Rumpelstiltskin? Al principio de cada año hace un examen terriblemente difícil. Los estudiantes tienen que pedirle puntos extra que obtienen transformando la paja en oro para él. El examen es mañana por la mañana. ¡Vean, me estoy astillando de la angustia! Bueno, yo podría asesorarlos, chicos. Estudio por mi cuenta por siempre y para siempre. ¡Royalmente cool! Comencemos con los elementos básicos. Si no despertamos a Briar, reprobaremos el examen. Amigos, si tan solo tomara el estudio tan en serio como las fiestas. ¡Ah, eso es! Hola, chicos, ¿qué pasa? Tú, ya era hora. Pero tienes que mantenerte despierta y ayudarnos. Bueno, hay algo que me mantiene siempre despierta. ¡Una fiesta de estudio! Los elementos básicos, polvo de hada y fuego de dragón. ¡Polvo de hada y fuego de dragón! ¡Se acabó el tiempo! Veamos cómo reprobaron. Raven Queen, tienes A. Apple White, una A. Sidargood, A. Hunter Huntsman. Nunca subestimen el poder de una fiesta de estudio. Contemplen a Cupido, la hija adoptiva de Eros, el dios del amor. Ella asiste a la escuela en Monster High, pero está a punto de descubrir que otra escuela necesita sus tan especiales talentos. Los destinos de los cuentos de hadas de hoy son todo menos seguros. ¿Hallarán las princesas a sus príncipes? ¿Los rebel podrán encontrar el verdadero amor? Estas relaciones requieren la ayuda de Cupido para tener un final feliz. Hola, hermosa dama del amor. Yo soy Hopper Crokington II y tengo una desesperada necesidad por tus consejos. Sé lo que toda rana necesita para convertirse en príncipe. ¡No, mi dama, espera! Hola, nena, eres Cupido. Deberían llamarte Cuprimor. ¡Ay, cuando me pongo incoherente, me transformo! ¡Oh, desastre! Si tan solo poseyera mis habilidades poéticas en mi forma humana. Pero me pongo tan nervioso cuando estoy cerca de la hermosa Briar. ¿Sabes algo? Tengo la solución. Dime lo que sientes por Briar. Bueno, no hay nadie que... ¡Hopper! Espera, ¿tú eres el admirador secreto que quería verme aquí? Es que, verás, primero, me enviaste una cesta de moscas cubiertas de chocolate. Luego, un maloliente ramo de flores de pantano. Lo lamento, pero en serio, no quiero ir al baile contigo. Mi dulce Briar, la belleza de esta noche no se compara con la belleza que tú posees. ¡Hopper! Jamás había visto este lado tuyo. ¡Hola, Cupido! ¡Ay, Dexter! ¡Oh! ¿Hay algo más que me quieras decir, Hopper? ¡Ay, no! ¡Oops! Eres tan sensual... Digo, casual... Digo, desastre. ¡Iff! ¡Oh, cuac! Tengo los zapatos. Ahora, ¿qué tal un abrazo para tu héroe? Pues espero que seas tú, Hunter. Adivinaste, Bombón. Muchas gracias por conseguirlos. Y ahora, debes irte. ¿Qué? Lo siento, cielo, pero tengo menos de una hora para preparar la exhibición de estos nuevos zapatos. Blondie y Briar llegarán en cualquier momento y ellas no pueden saber de nosotros. Bueno, tal vez podría regresar un rato para que tú y yo vayamos por un café y mírenme aquí. Gracias por ayudarme, chicas. Ahora no tenemos mucho tiempo, pero... No hay problema, Ashlyn. Veo que ya están los estantes. Solo los movería 50 centímetros a la izquierda. Para que la luz natural ilumine los zapatos, dándoles un efecto de luz perfecto. ¿De acuerdo? Eh, creo que sí. ¿Briar? ¿Ideas? ¡Pesky! ¡Esto es la guerra! ¡Y por eso los zapatos de cristal están sobrevaluados, Zig! ¡Eso es la guerra! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Pesky? ¡Hasta aquí llegaste! Solo hemos desempacado una caja hasta ahora. ¡Y la tienda abre en menos de un minuto! ¡Jamás lo lograremos! ¡Puedes correr, Pesky, pero no esconderte! ¡Esconderte! ¡No! ¡Guau! ¿Tip, tendremos zapatos gratis por ayudarte o qué? ¿Listo para ese abrazo, héroe? ¿O qué tal mejor un beso? ¡Pesky! Lo siento, Carmine. Me encantaría hacer otra carrera, pero tengo que volver a la escuela. Mis orejas. Ve y busca la manada. ¿Pensiste a ese lobo en una carrera? ¿Cómo lo hiciste? Soy toda orejas. Kitty, no puedes contarle a nadie sobre esto. ¿Cenis? Raven, adivinaré. Sí. ¿Te gustaría hablar de ello? Tan solo... Creo que sería por fin un alivio decírselo a alguien. Mi familia está... ...escondiendo un secreto. ¿Tu madre, Caperucita Roja, se casó con el lobo feroz? Tranquila, no se lo diré a nadie. No eres tú la que me preocupa. Hoy correrán en la pista. Y verán lo importante que es... ...cuando viejos panaderos locos intenten devorarlos. ¡Ahora! ¿En sus marcas? ¿Listos? Kitty. ¡Oh, no! ¡Entonces, Cerise! ¿Hay algo que quieras... ...decirnos? No puedo creer que el hechizo de velocidad que puse sobre tus zapatos de verdad funcionó. ¿Qué? Te mostraré. Raven, gracias. Tranquila, Kitty. Se agotará. En algún momento. Entonces, ahí estaba yo, el profesor Jack Benimble, preparado para saltar sobre el candelero... ...cuando me di cuenta de que no había ninguna vela, pero sí un nido de pequeños dragones. Su tarea es inventar su propio cuento fabuloso. Verá, es que... Es solo que estoy destinada a no mentir. Así que no soy nada buena exagerando la verdad. Bueno, ¿y por qué no intentas encontrar una historia de la vida real que sea tan dramática que parezca un cuento fabuloso? ¡Perfecto! Aunque, ¿en dónde encontraré algo así? Oye, ¿qué grandes músculos tienes? Solo los suficientes para abrazarte. ¡Por mi astilla! ¿Ustedes están saliendo? ¿Qué? No. ¿Qué tontería? Por supuesto que no. Picnic romántico, pastelillos de corazón. En serio, chicos, por favor. Ah, estos no son románticos. Mi tío los prepara. ¿Y esto qué? ¿Sus iniciales dentro de un corazón? Ah, nosotros no lo hicimos. Debió ser ese... ¡Pájaro carpintero! ¡Ese pájaro carpintero! Muy bien. Entonces, ¿qué me dicen? ¡Esto! Ashlyn, soy tan feliz de que salgamos en secreto. Con amor, Hunter Huntsman. Digo, o sea, por favor. ¿Escribiste eso para mí? ¡Ah! Cuando el profesor Nimble me pregunte si algo dramático me ocurrió, me veré obligada a contarle a todos sobre ustedes. No puedo mentir. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué haremos nosotros? Esperen, una astilla. Creo que se me ocurre algo. Bueno, estaba caminando por el bosque cuando pude ver algo en verdad asombroso. Vi a Hunter y a alguien que son unos perros de clube agrónico. Esa chica es de buena madera. En todos los sentidos, Hunter. Todo fue muy obvio. ¿Dex? ¿Dexter? ¡Dexter Charming! Estoy despierto. Digo, hola, Cupido. ¿Qué es lo que te pasa? Y ese es el fin de la historia. ¡Babby! Raven. Sabes, Brian hará una fiesta el viernes y quiero pedirle a Raven que vaya conmigo, pero tengo miedo de echarlo a perder. Hay otras chicas en esta escuela. ¿Le pedirías a Raven que saliera conmigo? No, me refería a eso. Quisiera ser como mi hermano. Si fuera el gran Daring Charming, las chicas se desmayarían por mí. Literalmente. ¿Por qué no ensayas la invitación de cita con tus amigas? ¡Es una idea grandiosa! ¡Eres la mejor! ¿Qué tal si me agradeces con un beso? El arte de los conjuros. Oye, Briar, si dijera algo como quisiera salir conmigo, ¿tú querrías...? ¡Ay, por favor! ¿Y... te dolió? ¿Qué dolió? Cuando bajaste de las nubes. Porque, Maddie, tú eres un ángel. ¿Tú también hablas, enigmañol? ¡Ay, por favor! Entonces, Estefín, tú, yo... ¡Ay, por favor! ¿Te molesta si me siento? Raven, ¿tú también vienes aquí? El mejor lugar en toda la escuela para ver el atardecer. Oye, ¿irías conmigo a la fiesta de Briar el viernes? ¿Qué? Prefiero ir con un amigo. Ay, menos presión así, ¿comprendes? ¡Maginífico! Te veo el viernes. ¡Sí! Voy a ir a una fiesta... ...con Raven Queen. ¡Dex! ¡Funcionó genial! ¡Eres la mejor! Y aquí nos encontramos el día después del Día del Legado. Y la relación entre Reves y Royals es todo menos un cuento de alas. En mi opinión, Raven arruinó por completo el Día del Legado. Oye, Raven quiere escribir su propio final feliz sin que los Royals le digan qué hacer. ¡Ay, por favor! Todos vimos lo que realmente pasó el Día del Legado. Si yo no puedo tener el destino que yo quiera, entonces me aseguraré de que nadie lo tenga. Yo les diré cómo sucedió. Yo propongo que desterremos a los Reves a su propia escuela malvada. ¿Estás loca? Eso nunca ocurrió. Ah, yo sé cómo manejar esto de forma madura. Hay que ignorarlos. Bien. ¡Hechizos! ¡No lo hiciste! ¡Uy, van a ver cómo van a perder! ¡Por qué no puedo ser! ¡Y nuevo vestido! ¡Y se te ocurra! ¡Debemos detenerlos! ¡Yo lo hago! Sé que ha sido difícil últimamente y que Apple y yo no estamos precisamente de acuerdo. Pero eso no significa que querramos que nuestros amigos peleen. Me alegra que estemos de acuerdo en algo. A mí también. Además, en realidad no podemos reescribir nuestros destinos. Nosotros tenemos finales felices. ¿Ustedes? No. Oh, ¿en serio? Muy bien. ¡Oh, vaya! Así que eso haremos, ¿no? Bueno. ¿Ves lo que hizo, Raven? Esta escuela nunca volverá a ser la misma. ¡Exactamente! Y creo que es algo bueno, fabulosamente bueno. Vamos, Raven. ¿Qué te pasa, Cadabra? Es Apple. Está furiosa por lo del día delegado. Quisiera hacer algo para que Apple se sienta mejor. Como todas las princesas de cuento, necesito un archienemigo para ser el ying de su yang y sentirse completa. Entonces, solo necesito hallar a alguien que tome mi lugar como la villana de cuento de hadas de Apple. Yo lo haré. Siempre ha sido mi sueño ser el cerdito más malvado que esta escuela haya visto. Oye, Raven. Hice algo muy malvado. Cambié la mostaza natural por mostaza picante. ¡Guau! ¡Las salchichas están deliciosas! Ya sé. Creo que es la nueva mostaza. Muy bien, muy bien. Ahora voy a soltar peligrosos globos llenos de gas sobre todos los estudiantes. ¿En serio? ¿Con qué clase de gas los llenaste? Con helio. Muy bien. El helio no es peligroso. Hace esto. Escuché que intentabas encontrar un villano sustituto para hacerme feliz. ¡Eso es muy malvado! ¿Disculpa? Se supone que tú y yo seamos a mi enemigas. Pero yo no quiero. Yo quiero elegir mi propio destino. ¿Por qué no puedes entenderlo? ¡Chicas! ¡No puedo creer que hagas esto! ¡Chicas! Hola. Es que yo ya no quiero ser la reina malvada. ¿No dijiste que era tu mayor sueño? ¡Ah! ¡Eso! ¡Lo fue esta mañana! ¡Ahora quiero ser un globonático! ¡Papapá! Y así, la lucha continúa en Ever After High. Tal vez las cosas se arreglen mágicamente. Claro. Cuando los cerditos vuelen. Disculpe, Profesor Piper. ¿Podría enseñarnos esa melodía de nuevo? ¡Oh! ¡Por supuesto, querida! Kitty, tú sabes lo que pasa cuando... ¡Oh! ¡Ratas! ¿Lo olvidé? Raven Queen, por favor repórtese a la oficina de Baba Yaga. ¿Yo? Sí, tú. Ah, Madame Yaga, ¿está todo... Ah... ¿bien? Raven, toma asiento. Como consejera académica, es mi trabajo reunirme con los, ah... ¡Alumnos problemáticos! ¿Qué? ¡No soy problemática! Estamos aquí para devolverte al camino del bien. Ah, al camino del mal. Dejaré que tus amigas lo expliquen. Raven, yo te adoro. Pero, o sea, el otro día derramaste tinta negra permanente sobre mi nuevo vestido de fiesta. Eso fue un accidente. Me sentí muy mal y dije que lo sentía como cien veces. No se suponía que te disculparas. Eres malvada. Ay, pero ¿qué tal si yo no quiero...? Raven, estás aquí para escuchar. ¿Brayar? ¿Quieres ser la siguiente? Atención. Puse una plataforma para saltar al Bundy en la Torre Este. ¿Brayar? Pon atención, por favor. ¿Maddie? Yo creo que Raven es maravillosa tal y como es. Y usted no me dijo que vendríamos a molestarla. Dijo que íbamos a tener una fiesta de té. Sí. Mentí. Aún no hemos escuchado a Lizzie Hatz. ¿Gordon? ¡Su cabeza! ¡Ya basta! Eso es justo lo que esperábamos de una reina malvada. Creo que estamos progresando realmente aquí. Pero, ¿cómo logro revertir esto? ¡Yo no quiero ser el hombre pollo! Oye, Apple, ¿podrías no cantar en la mañana? ¿O nunca? ¡Ay, qué bromista! Espejito, espejito, en esta escuela fabulosa, dime quién es la más hermosa. Eres tú, Applewhite. ¡El mejor espejo por siempre! Le pediré algunos accesorios a Briar. ¡Ahora vuelvo! Me pregunto si un poco de magia podría mejorar este ondulado. ¡No! Espejo mágico. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino yo? ¡Mi espejo! ¿Ocurrió algo mientras me fui? No, no que yo recuerde. ¿Esto es un real tormento de hadas? Vamos, buscaremos otro espejo. ¡Ve! ¿Mi espejo? Aquí tienes. ¿Qué? ¿No tienes un espejo más grande? Nunca sabes cuándo necesitas verte bien sobre la marcha. Tengo problemas para decidir cuál es el más perfecto. Algunos son muy estrechos, muy anchos. Oh, no me gusta el marco. ¿Quieren que les preste mi espejo? Oh, está bien. Solo déjenme hacer una rápida revisión. Jamás lograrás apartarlo de él. Sí, lo sé. Eso es. Esto es sencillamente lo peor que le ha pasado nunca a nadie. Apple, yo descompuse tu espejo mágico. Ay, ya sé. ¿Tú qué? Se supone que eres la más malvada del mundo. Yo asumí que lo hiciste y que luego dijiste mentiras. Y mientras llega mi nuevo espejo, ya sé cómo podrías compensarme. ¿No es el atuendo perfecto para la clase de matemágicas? Por supuesto, sí. Tú, la más hermosa de... ¡Au! Pesa mucho. No te salgas de personaje. No quiero seguir diciéndote que eres la más hermosa. Soy una buena compañera malvada. Todos en la escuela rumoran acerca de las elecciones para el Consejo Estudiantil Real. Pero solo hay una opción para la presidencia. Ella no tiene oponente. Otra vez. Apple. Wild. Londi, el hecho de que no tenga oponente no evitará que trabaje con el sudor de mi corona. Usaré mi tiempo de debate para delinear mi plan de bailes reales, colectas reales, maratones de comida reales... Reales bla, reales bla, reales... Na, na, na. No sería grandioso si alguien más... ¡Folveré! Competiré contra Apple para presidente. ¿Qué dices? ¡Voten por Maddie! ¡Voten por mí! Sombrero sobre coronas, voten por Maddie. Hola, Raven. ¡Daxter! ¡Vota por mí! ¡Au! Digo, ¡qué bien! Muchas gracias por este pin. ¡Uy! Y aquí estamos, fantásticos compañeros. El debate del Consejo Estudiantil Real de Ever After High. La primera pregunta es para Apple White. ¿Por qué alguien no votaría por ti? Solo déjame decir que presidiré esta escuela como lo haré con mi futuro reino. ¡Perfectamente! Y, Maddie, mi pregunta para ti es, ¿por qué postularse contra Apple? ¿Estás...loca? Pues sí, y gracias por notarlo. Si la ardilla come bellotas y nunca ayuna, ¿cuánta agua habrá en la laguna? ¡Sí! ¡Disculpenme! Ya nos escucharon. Apple ha sido presidenta demasiado tiempo. ¡Maddie está loca! ¡Eso es verdad! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡ reality better! They told you everything was waiting for you, they told you everything was set in stone, but now you feel like a different ending, sometimes you gotta find it on your own. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook, forget that.